Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Serenity Market. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 22 de abril. Empezamos a grabar a las 5 menos 5 de la tarde, en un día en el que tenemos un mar de rojo en la pantalla. Fíjense que todo está rojo excepto los bonos. Por una vez son los bonos los que se salvan, cosa rara porque lo único que hacían últimamente era bajar. Todo lo demás está en rojo, todo, absolutamente. Las bolsas europeas cayendo con mucha dureza, 2,35% el DAX, 2,25 el Eurostox y el IBEX que es una cosa rara y aparte menos 0,54. Si nos vamos al gráfico del DAX vemos que está fracasando en su intento de rebote, no ha podido con el antiguo suelo del canal lateral que ahora es techo y se está intentando volver otra vez por debajo de la media de 50. Peligro, mal asunto, no tiene buena pinta la cosa. En divisas tenemos al euro cayendo con fuerza otra vez al 1,08. Pelón, de hecho pierde por un poquito, 1,0799. Los bonos, como decía, pues rebotando algo pero de una forma modesta, más que nada por la brutal sobreventa que tienen, es que ya no les caben más ventas ya. La velocidad con la que está desenvolviendo la caída es insostenible, es que está cayendo casi en vertical, como podemos ver. Es una subida, perdón, una bajada a una velocidad que esto se tiene que moderar de alguna manera. Ahí estaría más o menos la directriz que ahí está, que está llevando la bajada. Y en cualquier momento pues se puede romper esta directriz y rebotar con cierta fuerza, más que nada por sobreventa, no por otra cosa. En Wall Street llueven también las ventas, muy débil el S&P 500, que ayer se comió frita con patatas la resistencia, anda que no lo advertimos, que ese nivel era muy peligroso, la resistencia media de 200 más media de 100. Ahí había mucha gente esperándolo, como no para de advertir McEligot, el mercado está lateral, no está realmente comprador. Y sobre todo hubo otro factor muy importante que avisó, el volumen de los mercados oscuros, que es el que sigue dando las pistas buenas. Ya lo poníamos el gráfico en el vídeo de esta mañana, no quiero ponerme pesado, pero toda esta subida cursó sin chicha, no había volumen comprador por ningún sitio y ayer lo malo es que apareció el volumen vendedor y hacía mucho tiempo que no aparecía en los mercados oscuros el volumen vendedor. Así que hoy pues palo. De momento el S&P 500 se ha hecho un movimiento técnico normal dentro del canal bajista en el que se está moviendo desde el pasado 29 de marzo. Podemos echar unas paralelas que van uniendo por un lado los máximos y por otro lado van uniendo los mínimos y ahora mismo se ha ido al suelo del canal. Está en el suelo del canal y este nivel es clave. Mientras no rompa eso ninguna subida es fiable. Si perforara el suelo del canal pues habría que esperar una aceleración de las caídas, pero eso de momento está por ver. Y este factor de tragarse la resistencia es tan importante, tan importante como los mil factores macroeconómicos adversos que están ponderando también. Pero ese factor técnico yo creo que es importantísimo. Al final pues el S&P 500 es el que más baja, menos 1,26. El Nasdaq hoy baja bastante menos, la mitad, menos 0,60 y tantos por ciento. El oro este no funciona ni cayendo ni subiendo ni nada de nada. Claro, también le está perjudicando la notable subida del dólar. Fíjense que el dólar sube contra la libra el 1,35, sube contra el euro el 0,58 y hoy el banco de Japón según rumores le habría pedido a la secretaria del tesoro Janet Yellen una intervención concertada en defensa del yen que está empezando a bajar más de la cuenta. Fíjense si ya está empezando a dar miedo a la caída, que Japón quiere que el yen suba, cuando normalmente lo que quiere es todo lo contrario, que baje para fomentar sus exportaciones. El petróleo se une a la fiesta bajista, menos 1,72%. El sectorial de, bueno, la cesta de materias primas baja también 0,46 y todos los sectores importantes que seguimos en Europa todos a la baja. El que más baja, pues química es menos 2,43, materiales básicos menos 2,96 y petróleo y gas menos 2,51. También industriales menos 2. El que menos baja, pues sería utilities y aún así baja 0,52%. Así que masacre generalizada. Al margen de este factor que ya hemos comentado de técnico, de como el S&P 500 pues no tiene fuerza, no tiene dinero por detrás, tiene además a los CTAs a los cuales les salta el martes el nivel de compra importante y al día siguiente, a los dos días, les salta otra vez el nivel de venta. Entonces todas estas compras que hicieron aquí las han tenido que deshacer cuando ayer se empezó a mover el S&P 500 por debajo del 4.450. Así que todo esto pues ha incrementado la velocidad de caídas. Bueno, pues no solo es esto lo que está fastidiando al mercado, también habría que añadir las declaraciones de Powell de ayer. Powell está claro que está ya de cara a los mercados, está maldito, es un hombre que no goza ni de la más mínima confianza del mercado, la mía tampoco la tiene, todo hay que decirlo financieramente hablando, no como persona. Y la Reserva Federal no tiene credibilidad alguna, entonces cada vez que abren la boca la fastidia. Hoy están diciendo muchos expertos que si algo bueno tiene el mercado a partir del lunes es que debido a que se celebra la reunión de la Reserva Federal dentro de unos días, el 4 de mayo, hay un periodo en el cual no pueden hablar y ese periodo se llama blackout de Reserva Federal. Bueno, pues empieza el lunes. Afortunadamente se van a callar ya y no van a seguir pues machacando a los mercados con sus comentarios que francamente pues están haciendo daño. Pero aparte de lo de Powell puede haber hecho más daño incluso que sus propias palabras como siempre, él siempre es de la línea de halcones. Lo que ha dicho Nomura, el mercado le hace más caso a Nomura que a Powell porque Nomura acierta mucho sobre todo en su departamento cuantitativo donde está McElligod. Y Nomura pues esta noche decía que esto ha fastidiado a todo el mundo, los bonos primero bajaban, ahora se han recuperado, pero insisto, por pura sobreventa, pero a las bolsas les está haciendo mucho daño. Pues Nomura decía que pronostican una subida de 50 puntos básicos en mayo y atención, aquí viene lo importante, 75 puntos básicos en junio y 75 puntos básicos en julio. Esto no está descontado por el mercado. Así que andarse con ojo. Ni les cuento el amigo Jarnet. De hecho, fíjense cómo titula, esto lo desmenuzaremos con un poco más de calma mañana en el vídeo de las cuatro claves de la semana, mañana sábado. Intentaré colgarlo como siempre, pues a media mañana. Fíjense cómo titula el paper que hace cada semana, la carga de la brigada alcista de tipos de interés, en clara alusión a esa famosa película bélica ya de cine clásico que se llamaba la carga de la brigada ligera, ¿no? Pues que por cierto es la carga de una brigada que termina en desastre y él por eso hace la comparación. Bueno, pues Jarnet, ya sólo con el título ya, nos hacemos nos hacemos una idea de cuál es su línea de pensamiento sobre las subidas de tipos de interés y bueno, pues mañana lo veremos con más calma, pero ya habla de también de subidas de 75 puntos básicos, exactamente igual que Nomura y bueno, pues está tremendamente escéptico y pensando que las subidas de tipos de interés, pues van a causar muchos problemas en los mercados, como viene advirtiendo desde hace tiempo y además, pues causará una recesión que todo el mundo la niega, pero Jarnet, igual que nosotros, pues no la negamos, sino que la reconocemos. Es lo bueno de estar medio jubilado, a mí lo del efecto manada me da igual, si se meten conmigo porque digo lo contrario, pues me da exactamente igual. A estas alturas ya, me da exactamente igual. Bueno, bromas aparte, pues así están las cosas, mucha preocupación por esas subidas, agresivas de tipos de interés, vamos a ver si el SP500 consigue apoyarse ahí en el suelo del canal lateral y si lo perfora, pues como digo, acelerará las caídas. Banco de América también hoy ha comentado que salió de bolsa en los últimos días una cantidad muy fuerte, la mayor cantidad del año. Esto confirma lo que estamos viendo en los mercados oscuros, que nos dicen que ya ha aparecido el volumen vendedor por primera vez en mucho tiempo. Banco de América ha detectado 17.500 millones de dólares de salida de fondos en bolsa, peor semana del año, y además llama la atención sobre el hecho de que en Europa se acumulan ya 10 semanas consecutivas de salidas de dinero. Como vemos, en Europa pintan bastos con todo esto. También en Europa, pues las cosas están muy preocupantes desde el punto de vista de los tipos de interés y el mercado descuenta ya 50 puntos básicos de subida por parte del BCE hasta septiembre y 80 puntos básicos de subida hasta finales de año. Además, en Alemania, pues han tenido que trabajar, ya el gobierno ha tenido que trabajar su propia previsión de crecimiento y han llegado a aumentar, pues que si se diera el caso de que hay que prescindir de la energía rusa por las sanciones, pues ellos calculan que ya dentro de este año el PIB alemán podría caer un 2%. Esto es lo que hay. Las subidas de tipos de interés no se van a poder evitar, los bancos centrales no tienen otra solución debido a la altura que está alcanzando la inflación y pues estas cosas pues no vienen muy bien. Hoy hay vencimiento de opciones de nuevo. Spot Gamma habla de un 25% de la gama que va a desaparecer y que sobre todo hay muchas posiciones en el entorno de 4.400. Si el SP500 quisiera rebotar, pues tendría que esperar a que vayan venciendo esas posiciones del día de hoy para poder atravesar ese nivel. Hoy lo tiene difícil con todos estos vencimientos y de hecho pues el máximo del día está muy cerca de esa zona. A destacar también en muchos comentarios sobre la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales de ayer que se me olvidó de comentar volvió a salir con el número de alcistas por debajo del 20% con un 19% y estamos hablando de las dos semanas consecutivas más pesimistas de esta encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales desde el año 2016. Aquí tienen un gráfico de lo que comentaba antes de Bank of America con los flujos de movimientos, de fondos, donde se ve la evolución en las últimas semanas y como podemos comprobar los valores que es el histograma naranja pues tienen una semana de fuertes salidas como podemos ver. También los bonos que serían el color verde también tienen una muy fuerte salida de dinero y lo que me llama mucho la atención es que poniéndose las cosas feas como se están poniendo también ha habido muy fuertes salidas como podemos ver pero tremendamente violentas de cash, de mercado monetario. Esto no me cuadra mucho, sale dinero de todos los lados pero ya ha pasado otras veces como por ejemplo vean aquí ¿no? A veces sí que está pasando esto o aquí. El caso es que sale dinero de todos los sitios, no sé, se lo deben estar guardando debajo del corchón porque desde luego aquí no aparece dónde está el dinero. Y nada más, pues un mercado que sigue pues muy preocupado con las subidas de tipos de interés aunque parece que los bonos hoy pues intentan al menos los americanos rebotar un poco de la sobreventa pero las amenazas sobre los tipos de interés son muy altas, ha asustado mucho lo que dijo Powell ayer, también lo que dijo Nomura y también desde el punto de vista técnico pues ha sido decisivo el papelón brutal que le han metido al SP500 al llegar a la zona de resistencias mostrando que el mercado no tiene convencimiento alguno de que esto no vaya a ninguna parte y posiblemente esto nos lo vamos a tragar hasta finales de año. Este mercado tiene mucha propensión a lateral o a caer pero muy poca a poder subir con consistencia. Tenemos que asumirlo eso lo antes posible. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y les espero mañana para el vídeo con las cuatro claves de la semana. A ver si lo puedo colgar como mucho antes de las 11. Que descanse, muchas gracias por su atención.